Un cordial saludo, hoy es domingo 4 de julio del 2021, los acompaña el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 7 y media de la mañana, hora local en el Caribe, y continuamos monitoreando el paso de la tormenta tropical Elsa, cercano a Jamaica, cercano a Haití y próximamente sobre la isla de Cuba. Así que vamos a acercarnos a lo que es la imagen de satélite de infrarrojo, podemos ver que durante las últimas 12 horas la tormenta tropical Elsa ha logrado expandir el área de tronadas y de precipitación y nubosidad alrededor de ese centro de circulación, y aunque en la imagen de satélite podemos ver un sistema bastante fuerte, la realidad es que en la última misión del avión Casuracanes encontró que ese centro de circulación se encontraba desorganizado y básicamente estacionado o haciendo zigzags justo al este de lo que sería Jamaica. De hecho en horas de la madrugada el centro de este sistema se relocalizó un poco más al sur de lo que estaba durante horas de la tarde del día de ayer, así que eso provocó algunos cambios en la trayectoria y eso se debe a que estuvo interaccionando con la zona montañosa de Haití y actualmente interacciona con la zona montañosa de Jamaica. Así que hubo unos cambios menores en trayectoria pero lo importante aquí es que el centro básicamente ha reducido ese movimiento de traslación y estuvo en un proceso de reorganización y en ese momento pues el sistema se ha mantenido débil y eso ha sido confirmado por el avión Casuracanes y que en estos momentos se encuentra investigando este sistema. Aquí tenemos el radar doble de la región de Cuba, podemos ver que ese centro de circulación aproximadamente se ubica justo al este de la isla de Jamaica, así que podemos ver en estos colores marrones que Jamaica tiene unas montañas que son bastante altas al igual que en Haití y la región sureste de Cuba y básicamente los ciclones que se mueven sobre esta región pues la circulación se ve influenciada por esa interacción con tierra. Así que eso debe de ser una de las razones principales por la cual este sistema no ha logrado organizarse significativamente pero independientemente está generando bastante lluvia y unas bandas de precipitación y de tronadas que son bastante fuertes que comenzarán a moverse durante las próximas horas sobre la región sureste de Cuba. Así que mucha precaución, ya las condiciones del tiempo seguirán deteriorando durante el día de hoy empezando en el este de Cuba y luego moviéndose hacia regiones centrales. El avión Casuracanes está investigando este sistema en estos momentos como les dije y el momento lo que ha encontrado es una presión barométrica de aproximadamente 1.006 milibares así que eso nos indica que todavía la tormenta tropical Elsa se encuentra relativamente débil, el centro de circulación se ubica en esta área y el área de tronadas se mantiene hacia el norte y al este del centro de circulación. Así que no se deja engañar por la imagen del satélite infrarrojo, en realidad es un sistema que está produciendo vientos de tormenta tropical pero la circulación permanece débil y parece que así continuará según se mueve entre Jamaica y la región sur de Cuba. Vamos a ver la extensión de los vientos en estos momentos, como pueden ver algunos vientos sostenidos de fuerza de tormenta tropical continúan afectando a la región este de Jamaica, también a sectores de Haití y aquí podemos ver lo que les indique de que ese centro se estuvo relocalizando y moviendo en zigzag durante las últimas seis horas pero ya comienza nuevamente a moverse hacia el oeste noroeste pero a una velocidad de traslación mucho más lenta de la que tenía durante los últimos días. Así que eso es muy importante debido a que eso estará ayudando a que las acumulaciones de precipitación sean un poco más altas en la región de Cuba y les enseñaré algunos de los estimados próximamente. Aquí tenemos el pronóstico de los vientos, como pueden ver los vientos de tormenta tropical deben de estar moviéndose básicamente sobre la región este y central de Cuba durante los próximos días. En azul tenemos vientos que exceden los 100 kilómetros por hora, mientras en amarillo tenemos los vientos que exceden entre 60 a 90 kilómetros por hora. Aquí tenemos el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes. A eso de las 5 de la mañana el centro se ubicaba justo al este de Jamaica, en donde se mantiene un aviso de tormenta tropical, así también como para sectores de Haití y básicamente casi toda la isla de Cuba también se mantiene con un aviso de tormenta tropical y una vigilancia de huracán en caso de que este sistema se fortalezca más de lo anticipado, pero por el momento parece ser que no va a llegar como un huracán debido a que, como les dije, el avión que es huracanes está encontrando una circulación bastante débil y una presión barométrica bastante alta. Como pueden ver, él se estará moviendo durante la tarde de hoy domingo pasando hacia el sur de la región sureste de Cuba. Luego se moverá hacia el oeste noroeste y a eso de horas de la madrugada del lunes puede estar entrando cercano a lo que sería la región de Cienfuegos en Cuba como una tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 100 a 120 kilómetros por hora. Luego seguirá su movimiento en dirección hacia el Golfo de México que debe estar llegando al Golfo de México para el próximo lunes en la tarde. Es decir que básicamente Cuba estará recibiendo el embate de este sistema por aproximadamente 36 horas antes de que comience a moverse en dirección hacia lo que sería la península de Florida. Así que muy atento a nuestros amigos cubanos y también a nuestros amigos en la región de la península de Florida en donde se ha emitido ya una vigilancia de tormenta tropical para las islas de Key West. Vamos a ver los estimados de lluvia. Lo más reciente se estima que estará recibiendo aproximadamente entre 90 hasta 175 milímetros de precipitación acumulada en sectores del centro de Cuba como lo que sería Cienfuegos, Havana, Varadero, la región de Campechuela, Santiago de Cuba. Así que mucha precaución debido a que ese movimiento más lento de traslación de este sistema puede estar causando problemas de inundaciones en algunos sectores. En relación al viento estamos hablando de que para eso de hoy en la tarde comenzarán esos vientos de fuerza de tormenta tropical con ráfagas de hasta 70 o 80 kilómetros por hora afectando a la región de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Campechuela en Cuba. Luego según el sistema comienza a moverse más al noreste se estarán experimentando esos vientos en ráfagas de 60 a 70 kilómetros por hora en sectores como Camagüey, Las Tunas y empezando también en Morón. Y entonces luego a eso de mañana en la mañana ya el sistema comenzará a moverse hacia el Golfo de México y los vientos más fuertes comenzarán a afectar a sectores de Cienfuegos, Atibónico, Morón, Varadero y quizás también a la región de Habana para eso de el lunes en la noche. Así que básicamente vuelvo y repito, todo Cuba debe estar atento a este sistema debido a que puede ser que este sistema esté impactando a casi toda la isla con excepción de lo que sería la provincia de Pinal del Río que puede ser que ustedes no reciban el peor de los efectos de este sistema. Vamos a continuar atentos a nuestros amigos en la región de Florida también muy atentos durante los próximos días. Se espera que esté llegando para el próximo martes en la noche o miércoles en la madrugada. Todavía no se sabe bien si va a estar entrando por Naples o un poquito más al norte, inclusive hasta la zona de lo que sería el Panhandle de Florida debe estar atento, pero por el momento se estima que debe estar llegando muy cerca de la ciudad de Tampa. Así que a todos nuestros amigos en Tampa, Orlando, Kissimmee y básicamente por ahí hacia el norte deben de estar atentos a la evolución de este sistema. Así que con esto me despido. Recuerden que en horas de la noche les grabaré un vídeo actualizando lo más reciente asociado a la tormenta tropical Elsa y también los invito a que se suscriban a mi canal o se conviertan en un miembro del canal para que usted pueda recibir notificaciones de último minuto asociado a este sistema en su teléfono celular, así también como acceso temprano a este tipo de vídeos. Con esto me despido. Será hasta luego. Que pasen todos un buen domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!